¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso, bastante interesante, definitivamente parece de películas. Es como estas historias que uno a veces cree que solo hay villanos en las películas, pero terminan siendo de la vida real. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos casi todos los días y hablamos y jugamos y hacemos muchas cosas interesantes. Y también seguirme en mi segundo canal. Pero bueno, no quiero extender tanto esta introducción, así que comencemos. El caso de Skyler Miss Skyler Annette Neese nació en Virginia Occidental el 10 de febrero de 1996. Ella era la hija única de Mary y Dave Neese y por esta razón, obviamente, la vida de ellos. Ellos daban todo por ella. Mejor dicho, ustedes saben que cuando uno tiene hijos únicos, tiende a entregar todo bastante. Entonces, ella era como la luz de sus ojos, su ángel en la tierra y la persona que más amaban en todo el planeta. Su mamá trabajaba como una asistente administrativa en un laboratorio cardíaco y por otro lado, su papá Dave era un ensamblador de productos de Walmart. Skyler era, se podía decir, que hacía parte del grupo de las chicas populares de su colegio. Pero aparte de ser de las populares, no era de estas populares que nadie quería, sino al contrario. Todo el mundo la quería muchísimo, tenía un corazón, un espíritu libre, pero muy amoroso. También era muy buena amiga. Y aparte de eso, era también muy inteligente. Así que él le iba muy bien en la escuela. Su sueño era ser abogada criminalista. Y de por sí, todo a su alrededor era muy bonito. La gente la amaba mucho. La manera en que trataba a los otros. Su forma de ser era muy creativa también, muy perspicaz. Todos la querían muchísimo. También, como era normal para estos tiempos, ella pasaba una gran parte de su tiempo en redes sociales. Ya para ese entonces, cuando ya tenía 16 años, ya existían todas las redes sociales que conocemos. Y especialmente, era muy activa en Facebook y en Twitter. Cuando era pequeña, ella conoció a sus 8 años a una chica llamada Shelia Eddy. Ella se convirtió en una de sus mejores amigas y, eventualmente, que fueron avanzando en la preparatoria, conocieron a otra chica que entró llamada Rachel So. Como pasa en muchos casos, puedo decir que a mí esto me pasó como una experiencia personal. Y es, en el colegio terminé dentro de un grupo de tres amigas. Una con la que me conocía mucho tiempo atrás y otra que llegó, eventualmente, después al grupo. ¿Y qué pasó? Pues nos volvimos inseparables. Cosa que ocurrió también dentro del grupo de Skylar. Las tres comenzaron a estar juntas todo el tiempo, de arriba abajo. Era como ese grupo que todo el mundo conocía como las tres amigas inseparables. Borbón, bombón, burbuja, bellota. Mejor dicho, era como una de esas amistades muy sólidas. Pero qué pasa y cómo pasa también en muchos de estos casos, a mí también me pasó de alguna forma. Siempre hay un momento en donde dos de ellas comienzan a unirse un poco más. Pero antes de relacionar esta historia, quiero contarles un poco acerca de estas dos amigas de Skylar para que también las conozcan. Shelia Ray Eddy era la hija de Tara y Greg Eddy. Ella nació en West Virginia el 28 de septiembre de 1995, un año antes que Skylar. Pero a diferencia de la familia de Skylar, que era pues muy unida, sus papás la amaban incondicionalmente y eran muy muy buena familia, Shelia pasó por una situación difícil en 2009 cuando sus padres decidieron divorciarse. Esto ocurrió porque Greg, el padre, tuvo un accidente automovilístico en donde él quedó sufriendo una lesión cerebral y eventualmente esto desgastó el matrimonio y se separaron. Tara, su mamá, se terminó llevando a Shelia a vivir con ella, mientras continuó trabajando durante varios años más como contadora. Para el año 2010, un año después del divorcio, ella conoce a otro hombre y se casa ese mismo año con él, llamado Jim Kledenen. Es allí donde Shelia y Skylar vuelven a hacerse amigas porque ya se conocían antes, pero tras todas esas situaciones, durante varios años estuvieron separadas porque vivían en otros lados. Pero cuando Tara, su mamá, se volvió a casar, volvieron a vivir en la misma ciudad, es allí donde se encuentran e inician de nuevo esta amistad de muchos años. Shelia también se consideraba una de las chicas más populares de su escuela. Era un poco más reservada, tal vez que Skylar y no todo el mundo le agradaba a veces su actitud, pero igual también era muy buena estudiante y digamos que ella logró recuperar y volverse una chica adinerada, por así decirlo, tras el nuevo matrimonio de su mamá, pues su padrastro tenía bastante dinero. Y aparte de esto y pues la popularidad que ella adquirió en el colegio con sus amigas, también poco a poco digamos que tuvo una especie de glow up y se consideraba también a sí misma y otros la veían como una niña muy sexy y esto digamos que le generaba un estatus también diferente, como ustedes saben muchas veces pasa en los colegios. Por otro lado está Rachel Shove, quien era hija de Rusty y Patricia Shove. Al igual que Skylar y Shelia, ella también era hija única, para aclarar, olvidé decirlo antes, que también Shelly era hija única, ella también tuvo una separación en sus padres. A pesar de eso también era una niña muy talentosa, le gustaba muchísimo el canto, el teatro tenía una parte artística muy florecida en la cual le iba muy bien, pero digamos que sí había una diferencia grande entre sus amigas y ella. Una era que ella tenía lo que se denominan que era como pelirroja, su pelo original era pelirrojo, ustedes saben que a veces esto también, esta característica, así como las personas de otras razas en Estados Unidos, como que te genera algo como dentro de otro grupo, como que no eres normal, por así decirlo, dentro de esto. Pero bueno, esta característica sí le generaba algo de discriminación dentro del colegio, pero no le impidió llegar a posicionarse, por así decirlo, entre las niñas populares junto a sus otras dos amigas. Otra característica que ella tenía, particularmente a diferencia de ellas, era que también su familia provenía de una corriente religiosa católica muy fuerte. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, ya que las conocemos a todas un poco más, ellas comenzaron a unirse bastante. Especialmente dicen que Skylar se convirtió como en esa roca para ambas, que habían sufrido divorcios de sus papás, así que se unieron todas y conformaron una gran amistad. Pero como les decía, llega un momento en donde probablemente uno se va uniendo más con la otra amiga. Shelia y Rachel comenzaron a acercarse por sus historias de vida, y eventualmente comenzaron a tener ciertos problemas que ocurren, como saben, en los adolescentes, donde ya cuando se junta más una con la otra, se vuelve un tema un poco incómodo, pero ellas expresaban muchísimo esto a través de redes sociales. Especialmente Skylar a veces hacía comentarios bien particulares en redes, como indirectas a sus amigas. Pero bueno, igual la relación llevaba muchísimo tiempo, esto no impidió que se vinieran bastante, y también que las familias fueran aceptadas. Los papás de Skylar amaban muchísimo a Shelia y a Rachel, y las veían como sus hijas también, eran como muy muy cercanas, ellas se la pasaban en la casa de Skylar, y bueno, hacían muchas cosas juntas. Pero bueno, también qué comenzó a pasar, que eventualmente también las niñas fueron creciendo, y poco a poco también se volvieron un poco más rebeldes. Se volvió parte de su diario vivir, casi que escaparse en las noches de sus casas a través de la ventana, e ir a hacer diferentes cosas. Entre eso, una de las cosas que más comúnmente hacían era fumar marihuana. Pero parece ser que las tensiones entre ellas comenzaban a aumentar a veces, y se comenzaban a ver tweets, algunos que decían cosas como, eres una perra de dos caras y obviamente una estúpida si piensas que no me enteraría, o, lastima que mis amigos tengan vida sin mí. Y así literalmente comenzó como una historia tipo chicas pesadas, no sé si ustedes se acuerdan de esta película que a mí se me hace lo máximo, o Mean Girls, en donde comenzaban a pelearse, donde ponían llamadas peleando y ponían a la otra a escuchar sin que se diera cuenta. Bueno, fue como la típica pelea de niñas populares, por quién se ve mejor, por qué unas se juntan con otras mejor, y bueno, dramas colegiales que creo que muchos de nosotros hemos vivido o escuchado. Pero ahora sí, ya que conocen un poco el contexto, creo que es momento de llegar a los hechos de este caso, ocurridos el 5 de julio de 2012. Skylar, siempre que salía de la escuela, se iba a trabajar a Wendy's, y ella terminaba su turno a las 10 de la noche. En eso siempre se devolvía rápido a casa, y iba a dormir para iniciar el otro día su nueva rutina. Ella salió efectivamente esa noche de su turno en Wendy's, se dirigió a su casa y se quedó un tiempo cenando y hablando con sus papás también, mientras veían un poco de televisión. Más o menos a las 11 de la noche, ella se sintió muy cansada, se despidió amablemente, como siempre lo hacía muy amorosamente también, de cada uno de ellos, y se fue a la cama. Por esos días ella estaba muy peleada con sus amigas, pero parece que comienza a recibir varios mensajes de ella, así que se fue a dormir con normalidad. Llega el otro día, y su padre después del trabajo de Walmart, volvía a casa para darle el carro a Skylar, y que ella pudiera ir a hacer su turno en Wendy's. Sin embargo, cuando llegó esa tarde, encontró la puerta de ella con llave, cosa que se le hizo bastante sospechosa, comenzó a llamarla y no respondía, así que decidió ir por la ventana y se dio cuenta que estaba abierta. Después entraron al cuarto y no hubo rastro de ella, y comenzaron a llamarla sin respuesta alguna. Obviamente ellos llaman a sus amigas más cercanas, entre ellos Shelia, y ella les dice que no la ha visto, que no tiene nada de información, pero que le estén diciendo cualquier cosa que sepan. Así pasan varias horas ellos buscando, tratando de hacer la denuncia de desaparición a la policía, pero la policía no la acepta, pues piensa que probablemente es que se escapó esa noche, y que eventualmente van a volver. Para ese momento no activaron el Amber Alert, porque no lo consideraban importante, cosa que ahorita ya más adelante vamos a hablar del tema. Después de estarla buscando por varias horas, el padre recibe de nuevo una llamada de Shelia, y esta vez le confiesa algo importante que no le había dicho por miedo. Ella le dice que sí sabe algo de Skylar, y que tenía que confesarle que más o menos a las 11 de la noche, ellas la habían mensajeado para que salieran a fumar marihuana. Dice que a eso de las 11 la recogió en su carro, y Shelia salió por la ventana junto a ellas. Se demoraron por ahí una hora, hora y media en esto, pero ella dice que la dejó en la esquina, porque Skylar le había pedido que no la dejara cerca a su casa, para que no la descubrieran, y que ella caminaría. Le dice que desde que la dejó, ya no volvió a saber tampoco nada de ella, y pues solo lo único que comenzó a pasar, es que presentó pues mucha preocupación por su amiga, que ella después se arrepintió de haberla dejado en la esquina, sin saber su destino después. Tras esta nueva información, los papás comenzaron a repartir volantes alrededor de toda la ciudad, para saber su paradero, y pues obviamente llamaron muchísimas personas, hablaron en la escuela, y en todo lugar en donde pudieran encontrarla. También durante ese momento, ellos recibieron obviamente la llamada del trabajo de Skylar, diciendo que ella no había ido, y ellos obviamente a ella se preocuparon mucho más, pues ella nunca faltaba a su trabajo, ella era demasiado responsable. También comenzaron a revisar otros elementos, y al papá se le hacía bastante particular, que ella se hubiera escapado de casa, porque no había llevado su cargador, no se había llevado la plancha de pelo, su ropa, sus lentes de contacto, y había dejado la ventana abierta, así que para él, lo más seguro es que ella iba a volver, tenía toda la intención de hacerlo. Obviamente durante todos estos días, los papás estuvieron muy activos, toda la familia de Skylar, pero más que todo, sus amigas Sheila y Rachel. Sheila se preocupó muchísimo, incluso hubo un momento en donde se puso a llorar desconsolada, sobre la cama de su amiga, tratando de entender qué había pasado, puso también muchos mensajes en Facebook, en Twitter, pidiendo que regresara a casa, diciendo que la extrañaba demasiado, y que pues quería saber dónde estaba. Así comenzaron a correr muchas teorías, aparte de que ella haya escapado de casa, y también por comentarios de muchos de sus amigos. Sus papás comenzaron a pensar, que probablemente había ocurrido algún tipo de sobredosis, en drogas o algo así, y dicen que probablemente sus amigos del colegio, o no se sabe quiénes, la pudieron haber enterrado en algún lugar, pues por esto y por miedo a que los descubrieran. Otro de los rumores es que, como les dije, ella utilizaba demasiado las redes sociales, y muchas personas piensan que probablemente se encontró con un depredador sexual dentro de una de estas redes, y terminó cayendo en sus garras, por así decirlo. Probablemente se planteó ir esa noche a algún lugar, después de encontrarse con sus amigas, y lo que terminó pasando es que la secuestraron, terminaron abusando de ella, bueno, algo parecido. Sin embargo, comenzó a haber más sospechas provenientes de algunos de sus compañeros de clase, quienes decían que lo más seguro que ellos pensaban que había podido ocurrir, era algo relacionado con Shelia y Rachel. Se hicieron unas investigaciones bien importantes, la mamá comenzó a ver las cámaras de seguridad que ellos tenían en la casa para esa noche, y ahí fue cuando vieron que las horas que había dicho Sheila, en la que habían recogido a Skyler, no coincidían con su versión. Se veía que ellas la habían recogido mucho después, y después no se le vio llegar. También la policía, cuando hizo las diferentes entrevistas a Shelia y a Rachel, comenzaron a descubrir algunas cosas particulares, entre esos unos comportamientos bastante narcisistas, y por otro lado, que Rachel, el día de la desaparición de Skyler, había estado con su familia en un paseo en el bote, y su mamá y otra amiga, le habían descubierto una particular cortadura en su tobillo. Los papás es allí donde afirman y comienzan como a sospechar un poco más de las niñas, pero solo por pensar que probablemente estaban haciendo algo indebido, y ocurrió lo que les había dicho en algún momento, de alguna sobredosis, o tuvieron un accidente y no querían decirlo. También se contrataron algunos investigadores privados, para examinar especialmente el tema de las redes sociales, y los posts que hacían. Digamos que la persona que más hacía posts era Shelia, era impresionante porque hacía muchísimos tweets al día, y comenzaron a analizar las conversaciones de pronto que tenían, o también algunos tweets particulares que ponían, entre otras cosas. Es así como uno de los investigadores, y varios de los compañeros de la escuela, hicieron algunos perfiles falsos, u otros pues originales, en redes sociales, y comenzaron a crear una especie de acoso cibernético, hacia Shelia y Rachel, para que confesaran. Ponían algunos tweets, donde decían que sabían la verdad, que no hay secretos bajo el cielo o la tierra, especialmente aprovechando el hecho de que Rachel, era supremamente religiosa. Se encontraron algunos tweets dentro de las redes, por ejemplo en la de Sheila, donde uno que posteó el 5 de noviembre de 2012, que decía, nadie en este mundo puede manejarme a mí, ni a Rachel. Si crees que lo puedes hacer, estás equivocado. También se siguió la investigación, respecto al auto que se veía en las cámaras de seguridad, y descubrieron que pertenecía a Shelia, pero también descubrieron, y comenzaron a hacer investigaciones en cámaras, en diferentes lugares, donde ellas habían dicho que habían hecho el recorrido, y no encontraron información. Sin embargo, buscaron por otras rutas, y es allí donde comienzan a ver, que la versión que ellas habían dado, no era la correcta. Los investigadores pensaron, obviamente como saben de esto, que en algún momento, cualquier asesino, especialmente de este tipo, iba a jactarse, o a hacer saber, que había cometido algo de este tipo, especialmente cuando tienen personalidades psicopáticas, o narcisistas. De allí, comenzaron a hablar con ellas, pero ya de forma separada, y se vio como poco a poco, ambas comenzaron a alejarse, la una de la otra. Ya dentro de uno de los relatos, se le preguntan a Rachel, que qué hizo esa noche, y ella comenzó a decir, que en realidad, habían ido a un bosque, a drogarse. Obviamente, las historias ya comenzaron a cambiar acá, pero cuando le preguntaban a Sheila, también decía lo mismo, entonces era como si tuvieran, una comunicación constante, para ir cambiando las versiones. Ya la policía sabía, que aquí había algo bien extraño, que estas chicas, de una u otra manera, estaban mintiendo, así que solo dijeron, que era cuestión de tiempo, para atraparlas. El único problema, es que la policía, no tenía todavía, ninguna prueba, que pudiera hacer, que las arrestaran. Durante todo este proceso, como les digo, continuaron las publicaciones, por parte de ellas, en Facebook, e incluso el 2 de octubre, Sheila publicó, el siguiente post en Facebook. Skylar, lo siento, no he publicado, en un buen tiempo, la escuela, ha estado ocupando, todo mi tiempo. Rachel y yo, te extrañamos mucho, especialmente en el almuerzo. Nos sentamos en la mesa solas, vuelve, para que ya no estemos, tan solitarias. La escuela es tan difícil, sin ti, en realidad, todo es tan difícil, sin tu presencia. Pienso en ti, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y extraño, no poder hablar por teléfono. Sé que no te gustarían, algunas de las cosas, que se dicen últimamente. Así continuaron, los interrogatorios, se dice que incluso, en alguna ocasión, Sheila se vistió provocativamente, y trató de seducir, a muchos de los investigadores, cosa que también para ellos, fue un red flag gigante, y comenzaron a sospechar, cada vez más. Sin embargo, el 28 de diciembre, del año 2012, la policía recibe, la siguiente llamada. Como pueden ver, la mamá de Rachel, Patricia, hizo una llamada, a la policía esa noche, y parece ser, que su hija, está teniendo, un colapso nervioso. Se pueden escuchar, algunos de los gritos, de ella, en la parte de atrás. Y básicamente, estaba teniendo, una crisis nerviosa, por muchos factores. En ese momento, ya fue ingresada, al hospital psiquiátrico, de Chestnut Ranch, y casi que inmediatamente, los papás, de Rachel, pusieron a un abogado, para que cualquier persona, se comunicara, a través de él, con ella, siempre. Esto es porque, querían evitar, que Shelia, la contactara de alguna forma, y pudiera evitar, que hablara. El abogado, comenzó a negociar, la reducción de la condena, de Rachel, si ella, decía la verdad. Obviamente, todos los policías, estaban esperando, la versión, en donde ella, les contara, de un accidente, que tuvieron con Skyler, por drogas, pero allí fue, donde todo, dio un giro inesperado, y quedaron sorprendidos. Ella, en ese momento, confiesa y dice, nosotras, apuñalamos a Skyler, no fue un accidente, fue un asesinato. Allí, comenzó a contar, la macabra historia, de lo que había ocurrido, esa noche, después de que la recogieron, en su casa. La verdad, es que sí ocurrió, que ellas la recogieron, y la animaron, para ir con ellas, a fumar un poco, como lo hacían, en algunas ocasiones. Skyler, aceptó, sin embargo, esta vez, se fueron, un poco más lejos, de lo pensado. Comenzó a decir, que más o menos, un mes atrás, ellas comenzaron, a planear juntas, el asesinato, de Skyler. Se dice también, que incluso varios amigos, o personas de la escuela, habían escuchado a ellas, diciendo, que la iban a asesinar, pero luego, cuando las escuchaban, decían, es solo una broma. Desde el inicio, ya Rachel, y Shayla, habían salido, con todo preparado, para esa noche. Habían llenado, el auto, con toallas de papel, un cambio de ropa, utensilios de limpieza, una pala, y llevaban en el cuerpo escondido, varios cuchillos, de la cocina, de sus familias. Todo esto, lo escondieron en el maletero, pero iba la particularidad, que ambas iban vestidas, con sudaderas, en una época, donde todo era muy caluroso. Dicen, que igual, Skyler no sospechó, de que ellas usaran, estas sudaderas, hasta que ya llegaron, a un bosque, donde supuestamente, iban a comenzar a fumar. En eso, ellas se quedan a un lado, y le dicen, a Skyler, que dejaron el encendedor, en el auto. Es así, como Skyler, se dirige hacia el auto, y mientras ella, se comienza a dirigir allí, ellas cuentan hasta tres, sacan los cuchillos, y allí, comienzan a apuñalarla. Dicen, que en uno de los momentos, del ataque, Skyler se escapó, pero ellas apuñalaron, su rodilla, para que no pudiera correr, y después, comenzaba solo a gritar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? En un momento, ya Rachel, paró de apuñalarla, sin embargo, ahí fue cuando, Shelia, tomó el cuchillo, y comenzó a hacerlo, más repetidamente. Dijeron que lo hizo, hasta que ya vio, que ella no respiraba, y quedaba desangrándose, en el suelo. En ese momento, lo que ellas hicieron, fue limpiar todo, con las cosas, que tenían preparadas, ponerse la muda de ropa, y también la enterraron. Trataron de enterrarla, en un lugar cercano, al que estaban, pero habían muchas rocas, y no era fácil de cavar, así que terminaron, dejándola, solo cubierta de tierra, y algunas hojas. De allí, se fueron ya a su casa, y siguieron su vida normal, llegando más o menos, a las 6 de la mañana, de ese día. Obviamente, cuando Rachel, confiesa este crimen, es un impacto gigante, para todos, especialmente a sus papás, quienes las consideraban, como unas hijas más. Ella, comienza a darle los detalles, del lugar donde la enterraron, sin embargo, cuando fue la policía, por primera vez, a buscar el cuerpo, no pudieron hallarlo, porque había estado nevando, mucho tiempo. Tengan en cuenta, que esto ocurrió, 6 meses después, de que el asesinato, había pasado, así que, ya estaban en invierno. Les tocó esperar, algunas semanas, y finalmente, logró salir, como a flote, el cuerpo esquelético, ya de Skyler, el cual, lo recogieron, para llevarlo a investigación. La policía, hace la autopsia, y descubre, que ella muere, de apuñalamiento, con más de, 50 puñaladas, en su cuerpo, o sea, imagínense, 50. Obviamente, ya allí se entera, todo el mundo, los papás, los estudiantes, del colegio, entre muchas otras personas, otros que ya sabían, que esto iba a ser, el resultado, e inicia, el proceso, ya de condena, de las dos chicas. Shelia, no sabía, en este momento, que Rachel, había confesado todo, ella seguía, en su mentira, incluso seguía publicando, cosas en Facebook, fotos, bueno, entre muchas otras más, cosa que era, pues un rasgo, psicopata, sin duda, pero ya después se enteró, y la arrestaron, en un restaurante, después de salir, de comer con su familia, y dicen que ella, solo empezó a gritar, hizo un show, pues súper grande, y no podía creerlo. Al momento, ya de los juicios, se ven actitudes, muy particulares, Shelia se ve, que es una chica, que no le importa mucho, no tiene como sentimientos, se le ve sonreír, en varias ocasiones, en el juicio, y también, como preocuparse, todo el tiempo, de su apariencia física, de cómo se ve, cosa que también se ve, incluso en las fotos, el día que la arrestan. Obviamente, se compararon, las muestras de ADN, del auto de Shelia, que tenía también, cosas de sangre, más, las de Skyler, y pues ahí fue donde descubrieron, y encontraron las pruebas. Shelia fue acusada, de asesinato, en primer grado, y es así como, le dan una condena, de cadena perpetua, pues es juzgada, como un adulto, y Rachel, es declarada culpable, de asesinato, pero esta vez, en segundo grado, y debido, a que ella confesó, y bueno, dijo todo esto, hicieron una negociación, le dieron 30 años, de condena, pero en 10 años, la posibilidad, de tener libertad condicional. Según algunas fuentes, e investigadores, descubrieron que, de por sí, el lugar, donde ella fue encontrada, en sus restos, no había sido el lugar, donde ella, pues la asesinaron, según algunas personas cuentan, esto no es oficial, pero dicen, que ellas, movieron el cuerpo, en varias ocasiones, pues volvieron, varias veces al bosque, para ocultarlo mejor. Claramente, como les digo, esto fue un impacto, muy grande, no solo para la familia de Skyler, sino para la familia, de estas chicas, fue algo demasiado difícil, para todos, ellos no podían creer, que ellas habían hecho esto, y mucho menos también, sus compañeros, muchas de las amigas cercanas, a ellas también, no podían entender, cómo esto había ocurrido, y también se hizo, como una modificación, y se creó una nueva ley, llamada la ley de Skyler, que básicamente, es una ley, que permite emitir, Amber Alerts, para todo el mundo, que esté pasando, por esta situación, sin tener que esperar, como les dije al principio, pues la policía creyó, que la niña, simplemente se había escapado, y por eso no activaron, el Amber Alert, pero gracias, digamos que al caso de Skyler, se hizo esta ley, para que se puedan activar, estas Amber Alerts, sin importar el tiempo, o lo que piense la policía, pero bueno, obviamente muchos de ustedes, se preguntarán, pero por qué, mataron a su mejor amiga, o bueno, como la persona más cercana, lo que ellas dijeron, o las razones, por las que dijeron, que la habían asesinado, es porque, simplemente, ya no les caía bien, no querían ser su amiga, y pues dijeron, ¿por qué no la matamos? Específicamente, Rachel dijo, no nos gustaba más, y no queríamos seguir siendo amigas suyas, simplemente, nos caía mal. Como les dije, esa fue como la razón de ellas, obviamente, se vio en la audiencia, que por un lado, Shelly era como la que no sentía nada, Rachel se vio muy agobiada, lloró casi toda la audiencia, e incluso hizo una carta, pidiéndole perdón a los papás, y a Dios, porque como les dije, ella era muy religiosa, pero aquí viene la razón, por la que todos creen, que esto ocurrió. Algunos meses atrás, de que esto ocurriera, Shelly, Skyler, y Rachel, estaban en una pequeña celebración, o pijamada, de noche. Todas estaban en la casa de Rachel, y lo que hicieron, fue abrir el cajón, de licores de la mamá. Esto, cosas buenas, cosas normales, de adolescentes, que muchos hicieron, muchos hemos hecho, así que nada extraño. Sin embargo, todo comenzó a tornarse, un poco más pesado, cuando ellas ya estaban, en un estado de licoramiento, un poco más pesado, y según una de las amigas, de ellas, cuenta, que Skyler le contó, que esa noche, tanto Shelly, como Rachel, se emborracharon muchísimo, y comenzaron a tener relaciones, las dos. Sin embargo, la obligaron a Skyler, a quedarse viendo, porque no querían, que la mamá de Rachel, se enterara, especialmente, como les digo, porque era, muy religiosa. Dicen que, desde entonces, ellas comenzaron, a sostener, una relación lésbica, y también se mandaban, a veces, fotos muy sugestivas, entre otras, cosas que Skyler, tenía como que mantener, en secreto. Ella le cuenta, esto solo a su amiga, que era muy cercana, de las dos, y su mamá, eventualmente, confirma la historia, porque encontró, un diario de Skyler, tras su muerte, donde Skyler, también contaba, esta historia. No se sabe, si el motivo, fue ese al final, de Rachel convencer, a Sheila, para asesinarla, y que no se supiera, la verdad, además de que, ambas supuestamente, tenían novios, y tampoco querían, que esto se supiera. Obviamente, nunca se ha confirmado, este motivo, pero pues, piensan que es eso, más un montón, de otros factores, que en serio, no la querían, que tienen, pues, muchos rasgos, de psicópatas, que las llevaron, a cometer, este terrible acto, contra su amiga, y ya, pues, sus papás, vuelven en algunas ocasiones, al lugar, donde su cuerpo, fue hallado, para llevarle, algunas flores, y darle algunas palabras, a su hija, pues, fallecida. Estas niñas, bueno, ya son grandes, están pagando, su condena, que creo que fueron justas, a pesar de que yo creo, que Rachel, por más de que haya confesado, debió haber cumplido, una cadena perpetua, también, o mínimo, unos 50 o 60 años. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso, espero les haya gustado mucho, si fue así, no olviden dejarme gusta, los deditos arriba, también, no olviden comentarme, decir qué piensan, qué sienten con este caso, qué les produjo, igual creen ustedes, que puede ser la razón, de lo ocurrido, no olviden seguirme, en todas mis redes sociales, aunque tengo mil millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal, y activar la campana de notificaciones, para que les avise, cuando subo video. Y bueno, esto es todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños, y nos vemos en el próximo, bye. Di chao Atenas, chao amigos, los acompañé hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!